Hay un dichito mi hermano que todos quieren cantar Es dulce como mi azúcar vamos todos a gozar Ya se baila en Puerto Rico, se vacila en Nueva York Y en el sabroso Miami todas dicen que esas son Siempre se hace con la boca, a todas les va a gustar Se hace bien suavecito sin que se pierda el compás ¿Y qué cosa es? Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Vamos a ver Vamos a ver Como suena peluca el trombón Pero chupala, juguito chupala Que tiene sabor y suena muy bien Vaya rico de ver ya la trompeta patina más Chupando caña Chupando caña ¡Gracias!